Tras denunciar un video en las redes sociales denunciando ser víctima de hostigamiento sexual por parte de uno de sus vecinos, Nancy Pastelín fue atendida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quien le ofreció una disculpa por no haber sido atendida con eficacia y sensibilidad. La joven había hecho una denuncia el pasado domingo en la Fiscalía de la Delegación Benito Juárez. Sin embargo, Pastelina Roque se le negó la apertura de denuncia. Que, como les dije hace rato, los piropos o las cosas que me decían en la calle eran piropos fuertes y que mientras no me amarre, o sea, lo que más me estresó o lo que más me dio miedo fue porque el que me dijeran, mientras no te amarre, no te toque o no te viole, nosotros no podemos hacer nada, así que no exageres. La diseñadora de 28 años dijo que tras la acusación fue el Instituto de las Mujeres quien le ofreció ayuda, pero al subir su video a las redes sociales, la Procuraduría Capitalina la llamó para atender su situación. El día domingo, mientras estaba yo platicando, o sea, en el chat en la computadora, vi, o sea, me empezó a hablar, porque yo estaba en la terraza, me empezó a hablar para que volteara y pues la persona estaba desnuda de la cintura para abajo, se estaba masturbando y me estaba llamando, aparte de diciendo cosas, ¿no? Yo, mi reacción fue sacar el celular para tomarle una foto porque sinceramente creí que si iba y lo decía, no me iban a hacer caso, entonces la persona se puso detrás del pilar y yo solo me esperé ahí para tomarle una foto y lo único que pasó por mi mente cuando me di cuenta que era la misma persona que me había molestado en la calle fue, o sea, como pensar, pues si te quieres exhibir, yo te voy a exhibir bien. En la Procuraduría Capitalina, Nancy Pastelín fue sometida a exámenes médicos y proporcionó datos para que se haga un retrato hablado del sujeto que la ha hostigado sexualmente, de manera verbal y con actos lascivos. Creo que si ya encontramos una forma de que nos escuchen la debemos de ocupar porque si no lo decimos, pues sí, ya está en nosotros. Arturo Vega, El Universal.